Desde Crocantes les presentamos un seminario de maquillaje artístico. La verdad que gracias a la empresa de Buenos Aires de la línea Pintanfan de Simo Arte, hemos conseguido traer una profesora para este gran movimiento que se está utilizando en este momento, para una salida laboral y también para uso personal. Aquí la tenemos a la señora Victoria Sellares, que nos acompaña para mostrarnos las nuevas técnicas y los nuevos productos. ¿Cómo se arma un maquillaje artístico, Victoria? Bueno, es como una fantasía, ¿no es cierto? Siempre podemos recrear, podemos diseñar, pero también podemos recrear lo que es la realidad. Por ejemplo, podemos hacer un felino, podemos hacer flores arabescos también, podemos hacer un hombre araña, también un pirata, ¿no es cierto? Como que da para mucho el tema del maquillaje artístico y es algo que divierte mucho. En esta época están los chicos acostumbrados a tener muchos estímulos con la computadora, ¿no es cierto? Esto es como que vino a sacarlo un poco y a hacerle jugar también y a creerse un poco el personaje que están representando. Está muy de modo hoy para los cumpleaños infantiles. Sí, sí, muchísimo se está usando. Eso es lo que se llama maquillaje artístico para eventos. Se contratan a las maquilladoras y se pactan a cierta cantidad de horas y bueno, se maquilla con una temática, puede ser una temática, pueden ser indígenas, pueden ser felinos o distintos personajes superhéroes. Aparte de los cumpleaños infantiles, ¿para qué otro tipo de evento se usa? Y el maquillaje artístico está viniendo, es una tendencia muy fuerte que se está viniendo en todos los aspectos, principalmente el carnaval, ¿no es cierto? Es como el broche de oro de un traje y que ayuda mucho a la comprensión del tema. En el caso de la caracterización también. También la caracterización teatral, se usa muchísimo en teatro por supuesto, dentro del maquillaje artístico ya se puede trabajar con prótesis de látex y una cantidad de aditamentos para el rostro que son parte del maquillaje también. ¿Qué elementos que utilizaste para armar este felino? Bueno, en este caso usamos maquillaje al agua, que sale muy rápido, que es en crema, trabajándolo con pincel y también maquillaje líquido, que es el que uso para hacer las líneas con un pincel liner. ¿Hace cuánto tiempo te dedicas a esto? Y hace unos años ya, yo hice todos mis cursos en Buenos Aires, en realidad soy pintora ya, así que es como que me metí un poco a pintar en otro lienzo que sería el rostro. Y bueno, hace más de cuatro años que estoy pintando artístico. Una reflexión final. Y la verdad que la reflexión final es que esto se va logrando a través del tiempo y así como le hemos traído a Victoria, bueno, vamos a traer otra gente donde nos enseñe distintas técnicas, sobre todo para la salida laboral, Roxana. Vos sabés que yo estoy totalmente abocada a ello.